Entonces, el chavito, el chavito estaba enojado, enojado, llega a su casa, abre la puerta de una patada y entra, ¡Papá! 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 ¿Qué quieres? Quiero que me cortes el cabello, quiero que me cortes el cabello. ¿Por qué quieres que te lo corte? Ah, es que el vecino le dijo a mi mamá, ¡Ay mamacita, tienes al chiquito bien peludo! ¡Papá! 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 Ahí van, están, un canibalito, ahí voy a tomar un trago, un poquito de agua. ¡Ay, no les vayas ahí a su mesa! Rivers recognise Oye, oye don el pelo pa' adentro Ay, Dios mío Voy a ir un capa adentro Oigan Dos canibalitos Está un canibalito chiquito Y llega con otro canibalito Más chiquitito Agarradito de la mano a la escuela La maestra pregunta ¿Y tu hermanito? No, mi lunch Es que lo entendió, lo entendió No, pues no me voy a estar explicando Este chiste no lo he oído de nuevo Este lo preparé apenas Va Están los borreguitos Los borreguitos en la pradera Así Ve, ve, ve Y otro que Voy, voy Bueno y ya Estaban los borreguitos Y de repente llega Y los voceros Un borreguito Dos borreguitos Tres borreguitos Cuatro borreguitos Cinco Tres borreguitos Tres borreguitos